Top Music Te llevaste de personas que no saben de amor Ay, ay, ay No, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero Y no, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero Que no se pongan fracas Te ven la H en la correa Luis en la cartera y el boli en la muñeca Te llaman por el celi hablando junto de fe Qué envidiosa Tu estilo de vida ellas desean envidia Eso tienen todas tus amigas Porque todas ellas saben como uno muerto en vida Es que te necesito mami Tú a mí me dominas La noche no son iguales si no te tengo encima Ay, ay, ay No, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero Y no, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero No puedo estar tranquilo, mami Y tener paciencia No lo piense mucho El amor no tiene ciencia Tu amiga está grabando Y en ninguna hay decencia Solo hablan de mundial e independencia Tú eres mi visión Te has vuelto un maniático Dos meses sin ti Y ya yo estoy en pánico Te necesito aquí, mami Ya sueno dramático De ese cuerpo es sirena Ya yo soy fanático Te quiero en mi brazo Así que piénsalo al paso Si vale la pena romperle el lazo Sé que a ti te dicen mami Que soy un fracaso Que yo soy un atraso Y que ya no te amo Ay, ay, ay No, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero Y no, no, no No sabes cómo me siento Tus amigas, ellas te envidian Porque ellas saben que por ti me muero Y no, no, no Sabes el error que hiciste, mi amor Sabiendo que yo soy el que te da valor El único en la cama que te da calor Es por el music Yeah Ay, ay, every El cuo más completo Yeah Pinky Get up, baby Es por el music Es por el music Es por el music Gracias por ver el video.